Estados Unidos, país de las oportunidades, pero también le roban su identidad. Cuídese, cuide todo lo que está relacionado con su número de seguro social. Las consecuencias pueden ser funestas. Por favor, quédese hasta el final de este video que vamos a analizar el robo de identidad y cómo cuidarlo. Suscríbase a este canal y participe de la rifa de los libros del curso de impuestos. El robo de identidad es uno de los delitos que más comúnmente ocurre en Estados Unidos. Esto significa que alguien le roba sus datos personales para cometer fraudes con su identidad. Por ejemplo, si le roban a usted sus datos, el ladrón podrá presentar declaraciones de impuestos con su nombre, solicitar un crédito y podría conseguir servicios médicos en forma fraudulenta. Aunque no lo parezca, este es uno de los negocios ilícitos con más crecimiento en el país. En los últimos días se dieron a conocer más de 48 mil fraudes que se han dado en Wisconsin, 219 mil en Massachusetts, tan solo en un día. El miércoles se conoció esta noticia que un hombre en Nueva York usó la identidad de más de 200 personas para robar 1.4 millones en beneficios de desempleo, de los cuales quizá usted está pagando impuestos. Con esto nos podemos dar cuenta que existe un gran peligro con estas personas. No se confíe de nadie. Ahora, de acuerdo al Departamento del Trabajo, más de 22 millones de ciudadanos han solicitado su seguro de desempleo semanalmente y más de 700 mil personas han aplicado para este. Pero existen individuos que lo hacen fuera de la ley y se aprovechan de la gente, que sí necesita esta ayuda para sobrellevar la crisis de la pandemia. Pero que tristemente no podrán recibirlo, ya que robaron su número de seguro social. Entonces, entendamos cómo los ladrones de la identidad pueden obtener su información personal. Según la Administración del Seguro Social, ellos pueden robar su información personal cuando usted la provee en Internet, en páginas que no son oficiales. Un dato importante que usted debe ver en las páginas web es cuando usted ya vaya a dar su información. Deberá confirmar que estas páginas tengan candado cerrado en la parte izquierda del buscador. Así, este candadito significa que es una página segura y que no es un sitio online cualquiera donde le podrían robar su información. Datos de Netflix, rechazada su cuenta y usted entra a los datos, ahí hasta su tarjeta de crédito. Otro método es buscar información personal en la basura. Así como lo oye, cuando usted tire a la basura papeles que tengan información, asegúrese de romperlos, triturarlos, para que nadie pueda encontrar estos detalles. Las placas de los vehículos temporales que le entreguen a usted, destruyela. No la bote entera, porque la mafia va a los basureros. Robar su tarjeta, su cartera o la correspondencia también es algo que los ladrones hacen para conseguir sus datos. O hacerse pasar por personas que auténticamente necesitan su información. Como empleadores o propietarios, ya sea por teléfono o correo electrónico. Y por último, los ladrones pueden ser bien audaces, ya que se sabe que ellos podrían pagarle a un empleado de algún negocio para que le pregunte la información que usted solicitó. En realidad, es sorprendente las formas y personas sin escrúpulos que planean para robarle su información. Ahora, la pregunta importante es, ¿cómo usted se puede proteger? Pues bien, si usted se encuentra en su hogar, la mejor forma de cuidarse es guardar en un lugar seguro sus registros financieros. Y sus tarjetas de crédito y el Medicare. Como ya expliqué, también triture los papeles. Si tiene información, antes de echarlos a la basura, nunca escriba su número de seguro social. Otro tip es, no dejar su correspondencia mucho tiempo afuera en el buzón. Recójalo a diario. ¿Qué pasa cuando un negocio se pone en contacto con usted? Yo le recomiendo que nunca dé su información personal a una persona que le llame o le envíe un correo electrónico. Asegúrese de preguntar a la empresa antes de tener en contacto con ellos por teléfono o por correo electrónico. Ellos le confirmarán su protocolo para solicitar datos. De igual forma, de su número de seguro social, solo délo cuando sea necesario. No lo escriba. Incluso podría preguntar si puede usar otro número de identificación. Pasemos a cuando usted navega por internet. Por lo general, las páginas oficiales le piden que digite una contraseña utilizando números y símbolos. Esto ayuda a que la contraseña sea más difícil de ser hackeada. Como su nombre, teléfono o el famoso 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Mientras más complicada sea la contraseña, se les hará más difícil obtenerla. Y por último, nunca digite los datos personales en las computadoras que estén en espacios públicos como las bibliotecas, la computadora de su amigo. Al utilizar varias personas, esto no sabe que puede obtener la información y pueden quedarse grabadas en esa computadora. Después de saber esto, si usted tiene sospechas de ser víctima de robo de identidad o que le robaron su número de seguro social, usted puede entrar a robodeidentidad.gov o se puede comunicar al teléfono 1-877-438-4338. Presiona el 2 para español. Pero si el IRS sospecha de que un robo de identidad tributaria le enviarán la carta 5071-C a la dirección que aparece en su declaración de impuestos federales, la más reciente. Preste mucha atención, ya que el IRS nunca tendrá contacto con usted mediante mensajes de teléfono, correo electrónico, teléfono, llamadas o mensajes de texto, o mensajes vía las redes sociales para solicitar información personal o financiera, que esta es suya. Y si usted cree que ha sido víctima de robo de identidad médica, también se puede comunicar al número de teléfono y contacte a la oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Así que mucha atención con toda esta información. Espero que esto le ayude a que nunca caiga en manos de los ladrones. No olvide que es importante tener o estar suscrito al buro de crédito y haga un lock cerrar su crédito. Solamente cuando usted necesite o vaya a comprar o solicitar un crédito, este puede ser abierto por usted en su aplicación en el teléfono. Así que mucha suerte, suscríbase al canal y denos un me gusta a este video para ser compartido y que a menos gente le roben la identidad. Muchas gracias.